Se condena sin costas al acusado Luis Fernando Aguilar, ya individualizado, a la pena de presidio perpetuo calificado, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida del penado y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el lapso de 10 años, acorde a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Penal si procediera en su oportunidad como autor del delito de robo con homicidio en perjuicio de la víctima Agustín Paticalle, cometido en esta ciudad en la madrugada del día 10 de abril de 2022.